Vivíamos los dos, acostumbrados al frío y al calor Me hacía sombra tu pelo bajo el sol Bajo la luna te hacía sombra yo Para la gente ya éramos los dos Música y letra de una misma canción Pero sus trampas jugando hizo el amor Y el mejor beso de los inversores Te juego lo que quieras, me volverás Por lejos que te vayas, regresarás Te juego lo que quiero, te extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te juego lo que quieras, que no podrás Borrarme de tu vida, así nomás Te juego lo que quieras, que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te va a hacer falta valor para olvidar Hay demasiados secretos que guardar Y un finconcito quedó para intentar Algo que no hayas hecho conmigo ya La bienvenida, la bienvenida La bienvenida tendrá sabor a miel Como esa noche de la primera vez No tardes en vida, no tardes en volver Que el mejor beso quedó para después Que el mejor beso quedó para después Te juego lo que quieras, te volverás Por lejos que te vayas, regresarás Te juego lo que quieras, regresarás Te juego lo que quieras, que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te juego lo que quieras, que no podrás Por usarme de tu vida, así nomás Te juego lo que quieras, que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Mis besos, mis caricias